¡Largaron la segunda carrera! ¡Largaron la segunda carrera! ¡Largaron la segunda carrera! ¡Hacen su ingreso a la recta final! ¡380 para el disco! ¡El puntero! ¡Ese 3! ¡Buen logro! ¡Corre con cuerpo y medio de ventaja! ¡Lo sigue por primera! ¡Britistato! ¡Tercero adentro! ¡Viene corriendo! ¡El competidor! ¡Rinraje en los últimos 200 metros! ¡El puntero! ¡Ahora es el competidor! ¡Britistato! ¡Estira dos cuerpos y cuarto! ¡Lo sigue! ¡Buen logro! ¡Tercero adentro! ¡Rinraje en los últimos 100 metros! ¡El número 2! ¡Britistato! ¡Dos cuerpos de ventaja! ¡Lo sigue por dentro! ¡Rinraje! ¡30 metros para el disco! ¡El 2! ¡Britistato gana la segunda! ¡Y cruzaron el disco! ¡Britistato! ¡Britistato! ¡Britistato!